¡Hola gente! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! ¡Bienvenidos de nuevo a la Stay On Earth! y en esta oportunidad quiero traer algo especial, yo creo que estoy cargado de tantas cosas voy a regresar a la base y mientras digo lo que voy a hacer voy a cruzar mi perro con mi perra a Duque, creo que se llama Duque el macho y la hembra, ¿cómo se llamaba la hembra? que no recuerdo bueno, voy a cruzar mis perritos, ok, ya que están en la misma categoría, por decirlo así vamos a cruzarlo me voy a duchar un momento, espera y no sé que me han roto los zombies espera, aquí no me ducho, aquí me voy a duchar no sé que me han roto los zombies, vamos a investigar ok, a ver si tengo madera, si tengo madera, vamos a ver que me han roto siempre me rompen por aquí, por aquí, bueno esta vez no, pero aquí sí bueno, venga, vamos vamos a reparar eso, a ver si me dejaron algo allí y, eh, oh, tengo que salir y vamos a cruzar a mis perritos vale, tablón, que no sé qué, que patatín, que patatán venga, a reparar, ok y ahora lo llevamos arriba, momento nada, vamos vamos a cruzarlos, ver que no sale las probabilidades de que salga un perro con un nivel más alto son bastante altas selecciona un perro perro, vale ah, será que están, tengo que meterlos dentro o qué ok, tengo que meterlos dentro, puede ser sí perro macho, que sería Duque ah, con Kiara, claro selecciona un perro, este ok, y Kiara heredar los rasgos de quién mira al azar, que salga al azar ah, de este venga, vamos a ver me ha salido uno que le llamaremos es un machito, ¿no? sí, es un machito pues le llamaremos Coco eh, Coco, qué bueno pues ya tenemos a Coco tenemos a Coco y los otros dos ah, los otros dos se van los otros dos desaparecen oh, qué feo pues sí, los otros dos desaparecen pues estas cosas que tengo encima me las he traído de la del bunker alfa voy a guardarlo y nos vamos vale bueno, lo que no me gusta es que me hayan desaparecido los otros perritos pero bueno vamos a una zona a Roja vamos a matar a Tutti Frutti allí y ver si hay un perro una hembrita porque tengo un macho me duele mucho que hayan desaparecido los otros perros pero normalmente si se cruzan no deberían desaparecer se cruza un perro con una perra y no desaparecen siguen ahí claro que también hey bueno, voy a voy a dedicarme a matar a todo el que se me atraviese he traído solo armas voy a buscar perros ok venga buscar perros y para alimentarlo claro ok vamos a buscar perros para que me dejan no voy a recoger nada todavía si me gustaría hacer las vendas vale porque como dije es una limpieza total como no quiero que me dañen el traje por eso es que voy no quiero que me peguen no por la comida porque tengo comida vale 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 vamos a cogerlo me interesa ver si hay perros mira no me salió el grande que antes me salió el grande y no me dejaba hacer nada pero claro el grande no lo puedes matar vale un perrito algún perrito por ahí uy el arma se me está yendo ya increíblemente vale vale a ver si me dejan telita telita, telita, telita cero telita vale arma rota venga la otra esta si que es buena vale voy a matar a todos con esto si que no descansa se me olvidó comer vale que tiene este recuerden que todo lo que disparas disparas de más y no le pegas no pierdes esa bala vale que voy a dar ok puedo hacerme otra venda cierto vale voy a buscar el perrito esto es una roja espero que no me salga el grande como voy a decirlo el arma espero que no se me acabe tampoco tantas cosas que espero y bueno primero es matar limpiar bien el área vale y luego vamos a a recoger las cosas que tenga por ahí maderita piedrita lo que sea ok lo metemos por aquí quien viene la aluminación óxica que me das vale venga venga más perfecto voy a ir por este extremo a ver si consigo el perrito si no pues si no no está pero me gustaría me gustaría pillar una una perrita hembra claro perrita macho no existe pero creo creo estoy seguro si existe mujeres hombres y viceversas solo hice el programa oye si no estoy haciendo ruido porque tengo silenciador que pena no tener otra arma potente tipo esta yo creo que ya está limpio suenan grillos vamos por aquí de todas maneras ya el arma va a caducar va a romperse he cogido comida que es importante para los perritos que pena no haber traído el el hacha yo todavía no tengo moto aún no tengo moto y me venía bien pillar ahí a ver que me das creo que no hay nadie suenan los grillos creo que no hay zombies vale cogemos cositas vamos a comer cogemos todo más tengo tantas cosas vale ahora vamos a buscar esa carne esa piel ok mira esto lo podemos dejar por esta que me das carne y piel mira y el otro eh a ver carne y piel perfecto bueno señores yo creo que no hay nada 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 ningún perrito ni nada que pena que pena bueno señores nada he mostrado como he cruzado mi perrito esto me lo llevo espera esto me lo llevo hacerme más vendas a ver si alguno me da para hacerme vendas nadie que pena bueno señores yo lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado voy a ponerme a recoger las cositas la madera las cosas y espero que te haya gustado ha sido un video corto de como he cruzado y que es lo que ha salido me gustaría conseguir una perrita para cruzar el perrito nuevo y bueno suscríbete si no lo estás dale like coméntalo compártelo y hasta el próximo video besitos cuídate chao chau Gracias por ver el video.